Bueno, nosotros acá dentro de la fábrica elaboramos jabones sólidos, que se llevan todos los procesos dentro del tacho saponificador, y jabones líquidos también, que bueno, nosotros lo que hacemos con jabón líquido es comprar jabón neutro, o sea, jabón sin fragancia, sin colorante, nada, y realizamos nosotros el procedimiento. Y el jabón sólido lo hacemos nosotros, lleva todo un día de elaboración y hacemos todos los procesos acá con la ayuda de profesores. Se salen alrededor de 1.500 unidades por producción.